El maltrato animal es definido como el comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o incluso puede llevarlo a la muerte. Y es que de acuerdo a cifras del Inegi, se presume que en México 6 de cada 10 mascotas sufren algún tipo de maltrato. El maltrato animal va desde la agresión física, maltrato con violencia hacia los animales, ya sean domésticos, silvestres, animales en general. Va desde el abandono, un asesinato intencionado, la violencia física hacia los animales. Chiapas es uno de los cuatro estados de la República Mexicana que no ha legislado a favor del maltrato animal en su código penal. Es por ello que un grupo de rescatistas, veterinarios, empresarios, activistas y ciudadanos buscan impulsar una iniciativa de ley que proteja a los animales en el territorio chiapaneco. Surge a raíz de un grupo de amigos que decidimos tomar acciones en vista de la problemática que surge en nuestra ciudad. Después de esto comenzamos a trabajar con diferentes municipios donde las denuncias eran constantes, sonantes y decidimos tomar acciones. Es muy triste, es muy lamentable que Chiapas es un estado rico en flor y fauna y que sea uno de los estados que no proteja a sus animales. La legislación para la protección de los animales vigente en el estado establece únicamente sanciones administrativas a las conductas graves en contra de estos seres vivos, por lo que es necesario tipificarlo como un delito. El objetivo que estamos buscando es llevar el maltrato animal al código penal a través de un mecanismo de participación ciudadana que se llama Iniciativa Popular. ¿En qué consiste? La Iniciativa Popular es un mecanismo de participación ciudadana donde tú como ciudadano puedes modificar, derrogar o abrogar una ley vigente en todo el estado. Y con esto queremos llevar el maltrato animal al código penal. Van tres legislaturas que no han hecho nada al respecto y nosotros como ciudadanos, como colectivo, nos sumamos a poder realizar este mecanismo para convertir el maltrato animal y llevarlo al código penal. Para ello se necesitan 37 mil firmas ciudadanas correspondientes al 1% del padrón electoral estatal, lo que permitiría que este tema fuera considerado dentro de la agenda legislativa del Congreso de Chiapas. Sí, es muy importante que verifiquen nuestras redes sociales. También tenemos puntos muy estratégicos en toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, como salones de fiestas, restaurantes, escuelas, gremios, asociaciones civiles. Con tu firma vamos a hacer que Chiapas sea un estado donde ya no exista más maltrato hacia los animales. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas. Amén. 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 Gracias.